Los trabajadores del Hospital Garrahan comenzaron hoy un paro de 48 horas en reclamo de aumento salarial. Además, varios de ellos se manifestaron en la Plaza de Mayo. Esto se da en un contexto donde, recordarán ustedes que la semana pasada, el flamante Ministro de Salud, Mario Lugón, es lo primero que hizo al asumir el cargo, formalmente porque ya estaba en bambalinas, pero formalmente asumió la semana pasada, le pidió la renuncia a todos los integrantes del Consejo de Administración del Garrahan por otorgar un bono de 500.000 pesos. A ver si entendemos lo que pasó. A los médicos, a los pediatras que trabajan en uno de los hospitales públicos más reconocidos de la Argentina y de Latinoamérica y que trabajan con chicos y chicas, les dieron un bono por un encamé de 500.000 pesos porque vienen muy mal con el tema salarial y la decisión del gobierno es castigar a las autoridades por eso. Bueno, en este contexto es que nos interesa conocer la historia de los trabajadores del Hospital Garrahan, de lo que está pasando ahora en el hospital y es por eso que estamos en comunicación con un médico pediatra y especialista en medicina interna, además es jefe de clínica de la sala de internación. Me refiero al doctor Pablo Pucar, que tiene la gentileza de atendernos. Pablo, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos por ahí, por el estudio. Gracias por atendernos, Pablo. Bueno, yo recién hice una muy breve introducción, pero contanos un poco más, explayando un poco más sobre la situación que están atravesando ustedes en el Garrahan. La verdad digo que lo que viene pasando ya desde hace bastante y obviamente que en los últimos tiempos se fue profundizando mucho más. Nosotros desde el hospital siempre reclamamos por mantener algo que caracterizó a nuestro hospital desde que se formó, que es una identidad muy propia del Garrahan. Esto es un horario prolongado de trabajo, una jornada prolongada de trabajo. Todos entramos a las 8, en realidad entramos mucho antes, y todos deberíamos salir a las 4, aunque salimos después. Todos le dedicamos la vida, o por lo menos los que estamos ahí, le dedicamos todo el tiempo y toda la dedicación al hospital y eso hizo que tuviera algo distintivo siempre en cuanto a la atención de los pacientes. Para uno mantener estas jornadas de trabajo prolongadas, esta dedicación exclusiva, siempre tuvimos una remuneración acorde que se fue perdiendo con el tiempo y lo que uno empezó a reclamar es, veías que compañeros tuyos, gente muy formada, gente que hacía la diferencia en ese hospital, se empezó a ir, se empezó a buscar o trabajos en lugares privados o dobles trabajos que hacían que le vaya sacando la cabeza un poco y la dedicación que tenías al hospital y alguna gente obviamente se terminó yendo a hospitales de afuera o lugares del exterior. Eso obviamente que uno lo empieza a ver con una preocupación en un momento, es decir, esto a la larga va a terminar deteriorando la atención. Y si bien el reclamo es un reclamo por plata, uno lo hace para sostener una identidad, para sostener un estilo de trabajo, trabajamos con pacientes muy, muy complejos, somos gente que está muy formada, la mayoría a veces uno cuando dice que es muy formado, y vos decís, un médico que recién entra como médico de planta al Garrahan, tiene un año de ingreso a la carrera, seis años de carrera, un año de internado, que así le llaman, después tiene cuatro años como pediatra y dos años más que lo tienen casi todos como tercera especialidad, que es medicina interna. Y entonces siempre estás hablando de un profesional que tiene entre 12 a 14 años de formación académica. Para sostener eso, uno pide remuneraciones, acordes, para no perder el personal que tenemos altamente capacitado. Claro. Y Pablo, es interesante esto que decís, porque estamos hablando que de base, un médico ya de base, ni hablar los médicos que ya están hace muchos años, que tienen de edad cronológica 50, 60 años, que tienen 30, 40 años de médico y que trabajan hace tantos años en el Garrahan, pero ya un médico de base tiene 12, 13 años de formación. Ese médico, ¿cuánto está ganando hoy en promedio, más o menos, en el Garrahan? Un médico que entra con esa formación que te digo, con 12 años de capital intelectual, para decirlo de una forma, y que entra con dedicación exclusiva y una guardia de fin de semana, o sea, que hacen guardia o sábado o domingo, está ganando alrededor de 1.400.000, 1.500.000 pesos. Claro. Son gente que ya viven sola, que muchos tienen hijos y bueno... No, pero está clarísimo, además están cuidando la vida de chicos y de chicas, digamos. ¿Qué precio tiene eso? No sé cómo evaluarlo. No, pero además de eso, vos pensás que en el hospital, más allá de la dedicación exclusiva que uno dispone para el hospital, la complejidad de los pacientes que trabajamos hace que cuando vos te vayas del hospital, realmente tengas la cabeza limada, le decimos nosotros, porque convivimos mucho con pacientes que son terminales, con diagnósticos muy difíciles de transmitir a los padres, y la verdad que necesitamos formación, necesitamos gente muy formada, uno cuida mucho ese recurso, además el Estado invirtió en nosotros un montón de tiempo, digo, yo hace 15 años que estoy en el hospital, tengo tres títulos universitarios, tengo un cuarto ahora que es de la carrera docente, que uno lo hace por gusto, porque además la mayoría de los que estamos en el hospital somos docentes ad honorem de la carrera de pediatría de la UBA, que lo hacemos entendiendo que es parte de nuestra función. Yo siempre tenía esta filosofía y era, no cobro por un trabajo que entro a las 8 de la mañana y me veo a las 4, cobro por una función, y tengo la función de enseñarle a la descendencia, formar gente, como me formaron a mí, transmitir, además obviamente de intentar curar o acompañar a los pacientes que tenemos internados. Y entonces ese nivel de formación, ese capital intelectual que tenemos, merece ser reconocido por el Estado, y muy bien esto que decías vos, a veces hasta con gestos, ¿no? Porque si vos tenés que, venimos cobrando mal y que el hospital hace un esfuerzo extra agarrando recursos que son genuinos, que eran recursos del hospital, y trata de darte un bono, y le cortan la cabeza a toda la comisión, y vos decís, bueno, el gesto es, al que lo vuelve a hacer, disciplinador, al que lo vuelve a hacer, sale del hospital. Y entonces te queda un gusto amargo que vos decís, ni esto estoy esperando. Estamos hablando con Pablo Pucar. Pablo es médico pediatra y especialista en medicina interna, jefe de clínica de sala de internación en el hospital Garrahan. Complemento a esto que vos bien apuntabas, Pablo, que recordemos que este aumento que dio por única vez el Consejo de Administración del Garrahan de un bono de 500.000 pesos, era pagado con los propios recursos que genera el hospital. A ver si se entiende. No es que estaban... No había ampliación presupuestaria. No había una ampliación presupuestaria, no estaban gastando plata del presupuesto que les estaba dando el Estado para el funcionamiento del hospital, que para mí no estaría mal tampoco, está clarísimo, pero simplemente, claro, porque el ridículo que estamos atravesando llega a tal punto que incluso con los propios recursos generados por el hospital, el flamante Ministro de Salud, que repito, ya era el Ministro de Salud en las sombras, pero ahora es oficialmente Ministro de Salud, Lugones decidió descabezar al Consejo de Administración por esta decisión que es lo que nos estás contando vos, Pablo. Pablo, vos recién hablabas de la complejidad de los casos con los que ustedes se encuentran. Contanos un poco eso. A ver, danos algunos ejemplos de las patologías o casos que vos atiendas de chicos o de chicas, para entender un poco también con qué lidian ustedes día a día. Yo soy jefe de clínica de una de las salas de internación, son 10 salas las que dispone el hospital. Cada sala tiene 30 a 32 pacientes internados según los aislamientos o la cantidad de pacientes que ingresen. Siempre estamos llenos, siempre estamos... En el hospital nunca hay una cama vacía porque la guardia tiene 60 pacientes siempre disponibles para su vida. O sea, siempre estamos a una demanda superior a la que tenemos en el hospital. Cada sala tiene alguna especialidad. Mi sala en particular es una sala que así bien atiende pacientes polivalentes, oncológicos, trasplantados, patologías complejas. En particular mi sala atiende pacientes con requerimiento de ventilación asistida. O sea, pacientes que tienen algún problema, ya sea en los pulmones o musculares o neurológicos, que necesitan que le pongamos un respirador para convivir. No somos una terapia intensiva, son pacientes que tratamos de que se puedan ir a su casa con ese equipamiento. Y además, bueno, el hospital, lo que ya saben todos, atiende el 50% de los pacientes oncológicos del país, realiza el 60% de los trasplantes, con los cuales esos pacientes son nuestros pacientes diarios, pacientes que tienen trasplante coronario, trasplante hepático, trasplante renales, oncológico, todo tipo de patología oncológica. Pablo, ¿y eso cómo trabajan ustedes? Entiendo que, por supuesto, es el oficio, se van acostumbrando, pero ¿cómo trabajan con un niño, una niña que tiene cáncer? Bueno, los pediatras tenemos un grado de humanidad y un grado de acercamiento a los chicos que nos caracteriza. Uno, cuando atraviesa este tipo de enfermedad, la atraviesa junto a una familia que está con esta dolencia. No es solo el paciente al que abordás cuando viene con esto, sino que a la familia. O sea, lamentablemente, muy acostumbrados a esto, uno trata de no perder nunca la humanidad, porque a veces cuando convivís todo el tiempo con pacientes que sabés que ninguno o muy pocos van a llegar a su vejez, que van a tener una muerte temprana, el acompañamiento frente a esto es muy bueno. Muy bien alimenta la pregunta porque en parte hasta me emociona. Yo soy miembro del comité de ética del hospital y acompañamos muchísimo a los pacientes en esta etapa terminal a veces de su vida. Y así que, ¿cómo nos acercamos? Y con la mayor humanidad que podemos, la dedicación, viendo, como te dije al principio, que esto no es un trabajo, no es un trabajo clásico, no lo tomé nunca como un trabajo, lo tomé como una dedicación, como que esto es lo que quiero hacer. Y uno a veces se va a las 6 de la tarde, con los paros, me fui la semana pasada a las 10 de la noche, porque uno quería cuidar a los pacientes y es algo que lo hacemos con mucho cariño. No sé si te contesté la pregunta. Sí, perfectamente. Pablo, ¿cómo te va? Nico Fiorentino te saluda. Y en lo que va del año, corriéndonos un poco de la discusión estrictamente salarial, ¿qué ha pasado o qué es lo que ha pasado con el funcionamiento del hospital en términos de recursos, en términos de presupuesto, ha podido abordar, sostener todo lo que vos recién contabas que atiende el hospital? ¿Han tenido que hacer algún tipo de ajustes o incumplido alguna de esa altísima demanda que tiene el hospital? No, 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 la verdad que no, pero lo sostenés a un punto de que la gente está extremadamente cansada, la gente le ponemos el doble de dedicación, lo que sí ves es esto que te contaba de la gente que se va del hospital, la gente que decide retirarse. Este año tenía uno de los urólogos principales que tenía la Argentina, Urología Infantil, un cirujano urólogo, se fue al exterior, y cuando vos ves que eso pasa por plata, lo puse como ejemplo, cuando ves que eso pasa solamente por plata, se angustia mucho porque ese recurso humano que le está poniendo al doble para sostener esto que me está diciendo vos, en el año no tuvimos aumento, esto lo saben todos, no tenemos mayores recursos, esto lo sabemos todos, y sin embargo la cantidad de pacientes que atendemos es la misma, la calidad de atención que le damos es la misma, porque al fin y al cabo lo que más vale es el recurso humano y es lo que le pedimos al Ministerio, que cuídenlo, porque tenemos una forma de trabajo, una idea de trabajo, que si esto lo perdemos y a la descendencia no se lo transmitimos, dentro de 10 años, por más que pongas la plata que pongas, esto no lo vas a recuperar porque esto es ideológico. Mantener, o sea, ser docente ad honorem porque sabés que es parte de tu trabajo, quedarte fuera de hora porque pensás que es tu trabajo, pagar cursos de actualización, la mayoría tenemos no menos de 3 cursos por año, y pagar cursos para actualizarte todo el tiempo, o sea, eso lo haces porque te gusta, porque te encanta lo que haces y porque querés dar, eso hay que valorarlo y eso es lo que uno le transmite al Ministro cuando tratamos de charlar y decir, la verdad, cuidemos este recurso, o tengan aunque sea un gesto que les interesa porque, como decía Diego antes, si vos, no sé, como a nivel universitario, si vos ves que, si me interesa la educación pública, pero no pruebo el presupuesto, si me interesa la salud pública, pero cuando te dan un bono, le corto la cabeza, y la verdad que no pareciera tener un gesto que quiera arreglarse las cosas. Y queremos mucho al hospital y lo vamos a cuidar mucho a que esta metodología de trabajo no se destruya. Pablo, ¿y qué les dicen las familias, los padres, las madres que llevan a sus hijos ahí, que seguramente muchos de ellos tienen un vínculo bastante fluido con ustedes por el tipo de patología que tienen sus chicos, los pacientes oncológicos, por ejemplo, u otros pacientes con patologías severas? ¿Qué les dicen? ¿Qué conversan con ellos? ¿Me escuchás ahí, Pablo? Sí, uno trata, Diego, de dejar mucho afuera a un padre que tiene tanta dolencia con la internación y con los problemas que tiene de gravedad del hijo que tiene internado, dejarlo afuera muchas veces de este tipo de discusión y tratar de que se enteren, no sé si está bien o está mal, de mostrarles lo menos posible cosas que pueden llegar a pasar porque uno trata de ponerse en ese lugar de los padres y si encima que tenés a tu hijo internado por una patología severa, yo te cuento que en el hospital la gente se está yendo, es como que cargamos de angustia, la gente acompaña, la gente que nos conoce desde hace mucho porque los pacientes nuestros son nuestros y no se van a ningún lado, o se curan o terminan la vida con nosotros pero siempre son nuestros, esa gente que te conoce desde mucho tiempo te abraza, te acompaña, se preocupa porque pensar que trabajamos con gente muy vulnerable, si bien hay alguno que otro con obra social, la mayoría de nuestros pacientes y población son población muy vulnerable, muy humilde, que sufren, se retraen mucho más, la gente más humilde se retrae frente a los problemas, no son como de sacar el pecho y se entristecen, se ponen tristes, te dicen qué mal que esté pasando esto y cuando vos ves que a veces estas cuestiones los afectan, tratás de dejarlo un poco de lado a los pacientes, la verdad que es esa, no, no, trato de no charlar mucho de lo que pasa con un padre internado, sí, con alguien que me viene a saludar, como vienen muchas veces a tratar de un regalo, algún presente, un dibujito del nene que está, se curó y se va a la casa, por ahí charlarlo un poco más, pero con los internados por lo menos yo en mi caso trato de dejar afuera a la gente. Pablo, te hago una más, ¿vos estás hace 15 años en el Garrahan ya? Yo entré al Garrahan en el 2010 y desde ese momento estoy en el hospital. Y al momento, al menos de tu experiencia, ¿habían atravesado una situación tan difícil como la que estás describiendo ahora? No, 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 la gente más grande cuenta que el 2005 fue un año muy, después de los 90, el 2005 fue un año muy complicado parecido a este, pero a mí en lo que me tocó vivir, no, 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 la verdad que no, digo, nunca viví un momento tan delicado y tan bisagra como este, digo bisagra porque lo preocupante es esto, es o tomamos medidas ahora, digo, desde parte de vista del gobierno y esto es sin ningún tipo de partidismo ni nada por el estilo, o tomamos una conducta frente a lo que nos interesa de la salud pública en este momento, o en 10 años creo que va a ser una medicina que no la vamos a poder recuperar, digo, para darte un ejemplo muy básico, la residencia de pediatría, igual que la de clínica médica, que nosotros nos matábamos para entrar a una residencia, cuando yo vi la residencia, te matabas para tener un puesto en ese lugar, hoy la residencia de pediatría queda en lugares libres porque la gente no los quiere agarrar, porque no quiere hacer el esfuerzo que significa tantos años por la remuneración que uno tiene, entonces me parece que Argentina está en un momento bisagra para mantener tanto una educación como una salud pública de calidad que nos caracterizó siempre por todos lados. Clarísimo, es Pablo Pucar, médico pediatra, especialista en medicina interna, jefe de clínica de sala de internación del Hospital Garrahan, este hospital emblema que atraviesa una situación muy muy compleja, así que Pablo, fuerza y un abrazo grande para vos y para todos los trabajadores del hospital. Muchas gracias por la preocupación y por todo lo que hacen todos los días, le mando un abrazo grande y los escucho siempre. Muy bien Pablo, haces bien, haces bien, haces muy bien, haces muy bien. Te mandamos un abrazo muy grande, loco, gracias. Otro grande para ustedes. Por tanto, bueno, ahí escuchaban, es un testimonio muy claro y contundente de lo que está pasando en el Hospital Garrahan con esta decisión del gobierno que está directamente asociado con destruir la salud pública, que es algo que el gobierno se ha propuesto, evidentemente. Bueno, acá en el Garrahan lo estamos viendo con muchísima claridad. ¡Gracias! ¡Gracias!